Tenemos a nuestra compañera Ileana Rosario, quien esta noche nos presenta el resumen noticioso del Cibao. Saludos, hablamos de la violencia. Muchísimas gracias, Victorino, y ampliamos información importante de la parte norte del país. Iniciamos con el seguimiento que hemos dado a la mujer que resultó herida en el cuello por arma blanca de un hombre, su pareja sentimental, que posteriormente al creerla muerta, decidió quitarse la vida lanzándose del puente hermanos Patiño de esta ciudad de Santiago. En este sentido, la joven se encuentra fuera de peligro. Joana Guillén fue sacada de la sala de cuidados intensivos del Centro Médico Santiago Apóstol y ya se encuentra en sala de recuperación. Más temprano, familiares del hombre acusado de provocarle las heridas y que posteriormente se suicidara, narraban las circunstancias del hecho. El doctor me dijo que ya estaba media mal, porque ella perdió mucha sangre. Es un deselo. Hace mucho que ellos estaban dejados. Entonces ella se iba a juntar hoy con un hombre, viviendo junto en la misma casa. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí fue que tomó la decisión. Porque el tipo, el que se iba a juntar con ella fue ahora, allá, para buscarla, recogerla. Entonces, y celoso, tú sabes, pasó eso. ¿Qué fue lo que él hizo? No, de que supuestamente la acusado por la nunca. Problema familiar. Ella era medio corto de mente. Y ayer estaba recogiendo, cargando una cuantas cosas para mi casa. Eso es como pusimos a aconsejarlo. Eso no era lo que sucedió hoy. La dama recibió una herida profunda en el cuello, pero según los médicos, afortunadamente no le peligró ninguna arteria importante. Bueno, y en otro caso de seguimiento también en la tarde de hoy, pasamos por las instalaciones en donde será el nuevo mercado de pulgas. Luego los arrecados que en horas de la mañana se produjeron. Y en este sentido, era bastante calmada la situación. En horas de la tarde permanecían las nuevas instalaciones sin presencia de vendedores. Luego de los altercados, recordamos que en tempranas horas de la mañana, pues fueron lanzadas bombas lacrimógenas para desplegar a los vendedores de pulgas que se resistían ir a las nuevas instalaciones en el Ejecutivo. Asistieron, acudieron la mayoría. La mayoría de los vendedores acudieron. Sí, terminó más temprano, como fue el primer día, se están iniciando, pero la lluvia también. En tanto que el alcalde Abel Martínez sostuvo que la medida se ha tomado apegada a la ley y con la firmeza de que Santiago se ha sacado del desorden que según afirma se ha convertido. Y para finalizar, las familias damnificadas por un incendio que hace cinco meses afectó la Yaguita del Ejido, hicieron hoy una protesta reclamando la construcción de sus viviendas. Niños, madres, envejecientes, decidieron colocar colchones en la calle, ubicada frente a unos terrenos en donde será elevado el parque central, pidiendo que se cumplan las promesas. Que se nos quemó la casa el día 2 y el día 3 el presidente vino, dio el proyecto que nos hicieran nuestra casa. Y no sé, parece que para alguna gente la palabra del presidente no vale. La gobernadora dijo que le llevaran un documento firmado por todos los afectados, se le llevó, ahora nosotros estamos en espera de ella. No tienen que dormir, algunas viven en un ranchito atirado, en una esquina de una familia. Hay gente que vive una segunda y se han caído. Y nosotros lo que estamos es rodando en el suelo y pasando vergüenza porque no nos podamos arrimar a bojillo ajeno y no tengamos con qué pagar un mes de casa. Una gran parte sigue esperando el dinero para pagar casas en alquiler, mientras otros viven en casas de amigos y vecinos. Otros han decidido retornar a las zonas en donde ocurrió el incendio, pues dicen no tener otro lugar donde ir. Recordamos, Victorino, que el presidente vino a esta zona días después del incendio y prometieron incluso la reconstrucción o reubicación de estas familias. Un hecho que no se ha producido, pero que tampoco han cumplido, según sus denuncias, con las ayudas prometidas. O sea que es bastante lamentable este escenario y con esta información yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Le agradecemos infinitamente este reporte tan completo. Y déjame decirte, Ileana, y a ustedes amigos televidentes, que la delincuencia no está respetando ya ni a la gente que trabaja en la prensa. Un hombre a bordo de una motocicleta, allá en Santiago, despojó, sí, arrebató, le arrebató sus teléfonos celulares a nuestro compañero José Adriano Rodríguez, en la camioneta, dentro de la camioneta, dentro del vehículo de prensa del grupo multimedios del Caribe. Así está Santiago. O sea, vino, dice José Adriano, que le arrebataron sus teléfonos, mientras se hallaba con el equipo de prensa en la avenida Juan Pablo Duarte, en el semáforo que está en la intersección con la calle México. Cuando, dice él, vino un individuo, le dio una pasola, introdujo la mano. ¿Ustedes han visto esos videos? ¿Ustedes lo han visto en los videos? ¡Wop! Se agarra los celulares y se los llevó.